Creo en tu amor por mí Solo atrévete y sígueme hasta el fin Y ya te encontré tan dulce tú te ves Yo nunca pensé que fueras tú lo que siempre esperé Éramos niños buscando amor sin saber sentirlo Pero ahora no renuncia Bésame lento amor, tengo tu corazón El mío en tus manos ya está Bailaré en la oscuridad Abrazándote descalzos al bailar Nuestra favorita ya sonó Y dices que te ves tan mal Yo susurré y dije El amor No solo para guardarse pretos Para soñar por nuestros hijos ¿Qué vendrá tan joven? Esperarte el amor Luchando contra el dolor Todo estará muy bien Lo sé Lo sé Tu mano te diré Soy tu hombre, tú mi mujer El futuro en tus ojos El futuro en tus ojos ya puedo ver Bailaré Bailaré en la oscuridad Abrazándote Abrazándote descalzos al bailar Nuestra favorita Nuestra favorita ya sonó Y dices que te ves tan mal Yo susurré y dije Eres tan bella Y la más perfecta amor Bailaré en la oscuridad Bailaré en la oscuridad Abrazándote descalzos al bailar Nuestra favorita Nuestra favorita ya sonó Y tengo fe en nosotros dos Eres un ángel No merezco esto Eres tan perfecto No merezco esto Somos tan perfectos amor Tu lugar es a mi lado Hasta que lo quiera Dios Hoy sabrán cuánto te amo Cuando por fin seamos dos Y nunca estuve tan seguro De amar así sin condición Ambrándote mi amor Te juro Que dar por siempre nuestra unión Hoy te prometo amor eterno Ser para siempre tuyo en el bien y en el mal Hoy te demuestro cuando te quiero Amándote hasta mi final Lo mejor que me ha pasado Fue verte por primera vez Fue verte por primera vez Y estar así de mano en mano Es lo que amor siempre soñé Hoy te prometo amor eterno Hoy te prometo amor eterno Ser para siempre tuyo en el bien y en el mal Hoy te demuestro cuanto te quiero Amándote hasta mi final Amándote hasta mi final Amándote hasta mi final Que no puedas calmar Cuando haya un vacío Que no puedas llenar Te abrazaré Dejaré olvidar lo que te hizo sufrir No vas a caer mientras que estés junto a mí Si siente un frío tu corazón Seré tu abrigo, tu ilusión Basta ya no respirar, yo te voy a amar Yo te voy a amar Yo siempre te he amado Y amor estaré Por siempre a tu lado Basta ya no respirar, yo te voy a amar Yo te voy a amar Oh... Oh, 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 oh